Les voy a hacer un pequeño zoom para que vean el letrerito de Nickton, California y el letrerito de Nickton, California y el letrerito de Nickton, California y el letrerito de Nickton, California Aquí es Nickton, California El mar, el pueblo mágico de Nickton Está hermoso Nomás que ahora encuentra, se encuentra cerrado Patea California Hermosa sombra Queda este árbol A ver, una placa de Nickton, a ver qué dice La torre de Nickton Quieren hacer el circo más grande En todo Nickton Esa doña tiene, doña Clara Bo, tiene una mirada media rara Wey, asusta La doñita Miren Miren, miren, la cara Hermosa Mirada Descubri Mojave Para descubrir Mojave Para descubrir Mojave Esta es la mina donde vinimos, miren Es la mina ¿Dónde es California? ¿Dónde es California? Allá No puedo entrar hasta allá Pero están las cosas raras ¿Dónde es California? ¡Suscríbete al canal en technicians ¿Dónde está Descubri Mojave Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hay mucha madriguera de o como se le llame de las cudebras ay yo soy bien miedosa para allá es donde vamos es una mina para allá vamos vamos a ver por donde subimos estamos entrando las plantas logramos subir ahora logremos salir miente snack para allá vamos si ven la magnitud de lo largo todo lo que vengo caminando aquí encuentras varias cosas no sé si sea de una rueda de tren o que sea pero todo encontramos aquí ok 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 por aquel lado vamos Gracias.